Hola amigos del canal, aquí estoy de nuevo en un capítulo más del Pelao Kratos y su hijo Atreo recordemos que ayer logramos romper una cadena y ahora estamos aquí mismo en el salón de Tyr buscando la segunda cadena para dar vuelta al templo de Tyr y conseguir la runa de viaje hacia Jotunheim así que tenemos que pasar por esa parte de los cuchillos que se ve ahí voy a ver cómo lo hago con el Pelao ahí bajó un poquito el cuchillo hay que buscar una pasadita bien, se está corriendo ahí eso me gustó, pude pasar ahí, no voy a quedar como salsicha cortada aquí ya me salieron más así que se pone un poquito más complicado voy a ver bien, está complicado el asunto hoy pero traducido que lo voy a lograr con el Pelao se abrió un cofre que este peladito que sacó ahí, agarre de Hiperión agarre de Hiperión decía vamos a ver ahí sigamos sigamos azul, sale pelado tengo que tirar ahí y ahí pasé bien uy, casi me pescó ahí me dejó un arañón ahí en el fotito aquí aquí tiene que ver el atrevo será una espera larga está muy lejos del atrevo no sé dónde está ahí vamos ahí vamos a ver en la parte del cofre qué es eso dice símbolo de resistencia más uno miren ahí están las cadenas que andamos buscando esa es la segunda sería la otra la rompimos en el capítulo anterior bien, esa sería la segunda aquí vamos a ver qué pasa ahora más que seguro que nos va a salir algo para pelear justamente parece aquí viene nuestro chistillo que tiene que darle un codazo y el zapatito del pelado está funcionando muy bien ahí los cadenazos muy bien ahí los cadenazos hay que darle los coquitos donde caiga aprovecharle y bajarle la vida aquí es que parece que es de esos que manejamos y le pegamos un buen coscacho un coscacho coscacho bien ahí nos llegamos bien Logré matar a ese grandote No me di ni cuenta, pero lo maté Y ahora hay que cruzar hacia allá, parece Cuidado con los cuchillitos Oh, qué buena esa Lo mató el cuchillo No tuve que hacer nada yo Otra vez Se la trae y tiene que moverle con las flechas Se regresa ahí, un codazo Y nos tiramos los cuchillos Quedó como carne dedicada a ese Un echazo en la espaldita Muy ñona la que me dice Hora de girar el templo Va a girar el templo Eso es lo que andábamos buscando Al romper las cadenas Ya está sin cadena el templo Así que tengo que ver acá Vamos subiendo con el pelado Hay una estatua grandota ahí Me indica una manito Donde tengo que ir yo Levanta con las piernas hermano Él lo sabe Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Círculo, círculo, círculo Se puso feo el pelado ahí Pero está dando vuelta Todo el asunto Y ahí lo dio vuelta Y apareció esto Estupendo El día en que la fuerza bruta Sea la respuesta Me alegrará mucho Estar de tu parte hermano Y no estamos muertos ¿Ves eso, Mimir? Nadie puede hacerlo solo Todos estos obstáculos Son solo oportunidades Para probar que somos nosotros Quienes podemos vencerlos Quizá discutamos Mi padre y yo Freya y tú Brock y Sindri Pero cuando trabajamos juntos Formamos un buen equipo Y esa es la prueba de ti Por eso llegaremos a Jotunheim Eso, estaba orgulloso Del empleo del equipo ¿Qué significa eso? Así como yo estoy orgulloso De mi canal Y del equipo De mis suscriptores Ese es un paréntesis Que no tiene nada que ver Con el juego Pero lo dije igual Vamos a ver ¿Qué pasa aquí? Ahí hay una cabeza Ahí Ahí está Esa es La runa Que andamos buscando Algún tipo de piedra De viaje Déjame ver El Mimir quiere ver Lo que encontramos Por las ubres de Autumbra Es la piedra de la unidad ¿La conoces? No estaba seguro De que existiera Si Tyr posee esto Eso explica Que puede visitar Otros reinos Y también otras tierras Él sostenía esto En el panel De la biblioteca de Odín Sí Sí Eso es Ahora lo entiendo Todo Muestra como Tyr Camina en el reino Entre los reinos Él nunca perdió de vista El camino Bueno Tyr siempre siguió Su propio camino Si saben de lo que hablan El reino entre reinos Eso me da la impresión Eso me da la impresión a mí Que significa Que hay otros caminos Que se puede investigar Dice Completado Un camino Hacia Jotunheim Explora el reino Entre reinos Que el santuario Que el santuario de Tyr Lo mostraba saliendo De la rama Del árbol del mundo Y crees que para llegar Al camino secreto De Jotunheim Tenemos que hacer lo mismo Exacto Cielos Es lo que estás pensando ¿No? Bien Bien Aquí tenemos que cruzar Hacia allá Y ahí está el enano ¿Qué se dice aquí? Acceso mítico Reina entre reinos Si estás pensando En lanzarnos Hacia el vacío Espero que estés seguro Ahí cruzamos Lleva la piedra De la unidad Al precipicio Dice Aquí tenemos que lanzarnos Parece Ah Y el pelo Se tiró Con el atreo Pensé Que habría Un puente Y la cabeza Dice que Minir Dice que no Había un puente Pero no Hay puente Ahí Aterrizamos Aterrizamos Esto no Esto no Esto no es como Ir por Vanaheim Para llegar Al pico De Midgard Pero ¿Cómo La usamos? Sugiero Que echemos Un vistazo Pero Estén Alerta Los pequeños desafíos De Tíger Nunca son tan sencillos Zona descubierta La energía De la piedra Algo está pasando Se mueve Se mueve Sabe Que hacer La piedra Cumplió su propósito Estamos completando El hechizo De Tíger ¿Qué pasa ahora? No tengo idea Hermano Pero después De esa caída Seguro Ya pasamos Lo peor De repente Cuál De repente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Javier No podía bajar Pero Javier No podía bajar Porque el que tenía Fue un minuto Me gustaría Tener en estos momentos Un minuto Aquí Para darle Que darle A estos Chiquillos Y esto parece Así que ahí estoy bien Experiencia Veamos ¿Qué pasa ahora? Un nuevo consejo Agregado Cerrieron Estas puertas Uy Ahí viene Un ¿Qué es eso? Un Tornudo Vamos Tener que darle Ahí está Sí Ese es Un Tornudo No vamos a poner A ese No Estoy Apescando Ahí Uy Está complicado Ahí ¿Qué pasó? Se me escucho oscuro Ahí viene ¿Dónde está? Ya ahí Lo dice el poder Ya ahí Lo voy a agarrar Se me corre Jaja Qué bueno Esos cachos Son varios El minuto No es uno solo Juego por la izquierda Ahí quedó uno Parece Me falta uno Ahí viene Por ahí anda Tengo vida Bien Ahí me salió ya la luz Ahí Tendría que aprovechar Bien Va a empezar a tirar Ahí lo agarré Bien Lo agarré Lo pude agarrar Me hiciste vida Me queda poquito Lo tenía Rinconado Con nudo Ya casi Lo tengo R3 Y ahí va Uy Caezazo Caezazo Y nos tiramos De cabecita Al suelo Bien Ahora Aquí se abre De nuevo No me digan Que va a salir De nuevo Para pelear Que viene De nuevo Hay que pelear Con muchos chicos Como zombies Un capítulo De mucha acción Este En la cual El pelado Se está descendiendo Con dientes Niño Bien Oh Un caezazo Y te fuiste Me tiró el poder En la 3 Igual R3 Un caezazo Dos caches Y te fuiste Para allá Caezazo Y nos tiramos Una es que Que te cae La S Y al otro Ahí lo tengo El zapatito De Kratos Funcionando Muy buena Oh De una vez Y ahí Ya terminamos Al parecer Experiencia Me dio Este es un capítulo Muy movido Niños Como ven Ustedes Se me puso rojo Ahora Y aquí viene Algo grande Oh Voy a ver Si puedo hacer esto Ahora En este video Que luego Dejo Que esto se ve grande Y anda otro Atrás Parece Bien Ahí lo vamos A despejar Y anda uno Mucho más grande Ahí Hay que aprovechar De que anda Eso Su granicote Está complicado Esto Lo sacó La muela Y se la volvió A sacar La otra De un lado Cuidado Este es el que tiene Ese tronco Ahí O esa tierra Ahí quedando Un poquito Ahí Tengo el poder Vamos pegando En los poquitos Vertículos Aprovechar Se cayó Uy Que buena Ahí Tenía Grandote Uy Me partió El cráneo Este es un Tec Está abierto Y salió Un chiquitito Pero son chiquititos Bien Lo pudimos hacer Salvado Y con esto Yo creo Que ya Me quedo Tranquilo Dice Ira De Artemisa Ataque Rúnico Ligero Y aquí Voy a ver Recoger Vida Miren Regresamos A Midgard Allí está el puente Midgard Lo logramos La torre vuelve a estar Donde siempre Usemos la sala De viaje de Tyr Para ir a Jotunheim ¿Cómo logró esto Tyr? Odín sospechaba Que los gigantes Regresamos A Midgard Bien Dice Completado Entre los reinos Recuerdan Que nosotros Ya pasamos Por esta parte Donde están Estas estatuas Vuelve A la sala De viaje de Tyr Pero aquí Ya voy a Despedir el video Quedé muy nervioso Con todo lo que maté Así que La voy a dejar Para el próximo Video de mañana A continuación Nos vemos Con el pelado Kratos Y su hijo En esta gran aventura Chao Me despido Chao niños